y yo la cabeza de valecito porque de nuevo y la de la arena está el loco de manuela y donde están los otros locos los comités loco el otro loco y luego como abuela a los tres más los locos y barneas que están los 3.28 para yo rebote wow sobre el éxito un tiro de éxito otro tiro madrecito para yo estamos disparados ya no tengo nada venga de nuevo venga de nuevo tranquilo venga de nuevo mira ya 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 se cayó yaa vamos a ayudarravamo a ayuda venga Wijnse el Winsley con la pelota el Winsley el Winsley el Winsley un chumar de nuevo Bryan ahí va dalecito oh que gojazo dalecito hay un loco en la cancha se llama cogerla tranquilo la lleva ahí va oiby oiby dale dale oiby que tu eres oiby oiby que longeo de Winsley increíble se esta robando el chum viene de nuevo tranquilo bueno se la ha pedido el Winsley viene el Winsley Maylo todo de Maylo bueno elegido New York viene que 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 oiby que con una bola que es Frank que es Frank a Sandoval un tiro un tiro de Magüera que mete Magüera lleva tres puntos es loco es loco es Magüera no es Magüera por el fin de los locos Magüera si quieren indio tu lo recibe por ahí tranquilo de donde nos viene Maylo 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 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 a bailar lo puso a bailar eso, Milo tranquilo defensa, Cueva Cueva por allá Cueva, Cueva Cueva, Cueva de ahí, Milo vuelve de nuevo buenito buenito, ahí va viene viene, viene, viene buen drama de coco viene de nuevo ahí va, viene de nuevo vea Milo fallo viene de nuevo tranquilo la ha pedido se cayó ahí va es loco es loco la cabeza para abajo por ahí viene 72, 63 hay 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 todo 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 del todo hay 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 corrió con la pelota hay 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 entró el hombre del momento esteban esteban entró ahí hay 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 Ahí va, ahí va. ¡Quieta! ¡Use huevito, la mate, cojo! ¡Increíble! ¡Hueve de nuevo! ¡Hueve de nuevo! ¡Oh! ¡Quedo, quedo! es increíble por lo cierto, es un espectáculo es un espectáculo, es un espectáculo miren los fanáticos allá, vean hueve de nuevo, tranquilo, hueve es Wincy, es Wincy, es Wincy, lo tapo lo tapo y rupo a Wincy si creen en Dios, todo es posible ahí, coito sin ventana allá en uñas un saque de cable y comunicación chiqui, babichó, rabdi, babichó tranquilo, yo medio babichó ahí va, ahí va, ahí va wow, que escanazo que escanazo por encima de todo el mundo ahí va, ahí va ahí va mira, mira, mira ahí va, ahí va Wincy con la pelota ahí Wincy pero ahí hay, huevo, Bogotá ahí está de seis ahí va tiene, huevo si huevo huevo lejos tiene un tiro que fue en Alecito